el señor josé manuel oleaga durán denunció que su hermana angélica maría lleva 30 días detenidas por las autoridades sin haber cometido delito alguno dijo que fue apresada cuando ésta fue a buscar sus pertenencias al apartamento donde vivía con un policía que tienen mi hermana presa durante 30 días del palacio de justicia que ella fue a buscar su pertenencia al cuartel general y la metieron presa y la tienen 30 días presa y en el palacio de justicia aquí no hay justicia o la justicia está confabulada con la cosa mala en este país o la de los derechos humanos no están la violencia contra la mujer donde están si no están violando la olo la constitución de la república y la cosa mala de este país donde ella no ha hecho nada no ha robado no ha matado no ha hecho nada en este país y porque ella está presa sin hacer nada ella fue a su aboca y su pertenencia en el apartamento donde ya vivía con él y él cuando se le escondía y fue quite de quite la mente presa 30 días en el palacio sin hacer nada eso es una cosa injusta en este país donde tienen que respetarse los derechos humanos de la mujer en este país no podemos vivir en una patria sin desorganizada en este país para ntn su noticiero regional jesús daniel villalona para ntn su noticiero